Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento un producto de la marca Tutuo Perfecto para cualquier DS o mini DS Vamos a ver de que se trata Lo sacamos Y vemos por aquí que es un tipo de dispositivo Alargado, es bastante pequeñito, mirad como es mi mano O sea, es muy transportable Y para que sirve este cacharrito? Muy fácil Sirve para aquellas tarjetas Tarjetas mini SD y SD Poder introducirlas por aquí Por estas dos ranuras Esta sería mini SD, esta SD normal Y de este modo no caldrá Por ejemplo, si la tenemos en una cámara No caldrá coger la cámara, coger el cable para la cámara Y pasarlas al ordenador Sino que aquí simplemente Esto conectado con el ordenador Se pasará directamente Es genial, porque como veis Aquí nos trae un USB De toda la vida, de los normales Pero es que además nos trae Un USB del tipo C Con lo cual, tanto si tenéis un tipo de ordenador Como otro, servirá este aparatito En este caso, si que es cierto que veis Necesitaréis un cable USB de los normales Que todo el mundo tiene En este caso, solo sería introducirlo Pero de una forma u otra Va perfectamente Incluso la parte del USB Es 3.0 Con lo cual, la velocidad se da increíble Muy muy rápida Es muy bonito Estéticamente, como veis, es así plateado Muy transportable por su tamaño Y es perfecto ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que sepa?